Bienvenidos a todos al quinto episodio de Beer and Breakfast En el episodio anterior avanzamos bastante pero me quedé un poco largo Esta vez voy a tratar de no pasarme los 35 minutos más o menos Porque lo que vamos a hacer es continuar con las misiones Vamos a recolectar ese dinerito para poder ampliar lo máximo posible Y vamos a ver que es lo que ocurre a raíz de la misión de completar la estancia de 3 huépedes Porque recordemos que este juego es bien lineal Te van dando misiones y esas misiones van desbloqueando progresión en el juego Entonces se van desbloqueando nuevas cosas, vas empezando a ver cosas diferentes No cambia la jugabilidad sino que el abanico de jugabilidad se abre Con más objetos, más cosas para hacer, diferentes cosas para tener en cuenta con los diferentes huépedes Etcétera, etcétera, etcétera Entonces no lo voy a entretener más, vamos directamente al juego y nos vemos ahí dentro Y acá estamos banda, ya estamos justo de noche Nos quedamos en el mismo lugar pero vamos a hacer la dormición ahí Para que ya venga toda la gente Y este, veamos, ¿cobramos algo? No, no deberíamos de cobrar nada, ¿no? Nueve huéspedes han llegado Tiene solicitud de estancia Sí, claro, pero no tengo dónde Y este viento Pero perdón Hay un vientarraco Fuerte Que no sé de dónde viene ni pa' dónde va Hay que elogiar a este bicho, a verlo, vamos a tratar de elogiar ¿Ya has acabado con tus tontadas? Siento si alguna vez he dicho algo bueno de ti En realidad debajo de tus capas de mugre, en el fondo, en el fondo, creo que es un buen tipo Pero a ti qué diantres te pasa Te he dicho que no digas ese tipo de cosas Ok, vayamos Hay que decirle algo bueno a este perro ¿Podemos confirmar esto? Sí Eh, perdón, listo Contribuida la vaina Hay que elogiarlo al bicho este Pero no sé si es que hay que preguntar en algún lado Cómo elogiarlo O si simplemente hay que elegir la opción correcta en esas dos ¿Por qué estás enojada? ¿Qué problema hay con esas puertas? ¿Qué? Ah, que cuando entra alguien a bañarse Se bloquean las puertas I got it Y bueno, gorda, espera un rato No hay que le estoy usando a otra persona, caña Concha de tu hermana Claro, amigo ¿Tú piensas que el baño es para vos solos, porro? Acá, todo comunitario, brother Todo comunitario Pulpicado Bien Hay un viento rompe pelotas Totalmente De hecho, espero que el ruido no moleste No, no molesta La zarigüeya A ver dónde está la puta zarigüeya Se fue A tomar por culo la zarigüeya Uy, esto se Uy, esto se regenera todo el tiempo Buenísimo Le podemos sacar muchas cosas Y con este men No sé qué onda Vamos a ver Y esta viejita no vendría cosas Ah, lo mismo que la zarigüeya No Ella tiene su propia tienda, supongo No No tiene su propia tienda Hay un problema con el baño Me parece, gente Un baño para tantos Para tantos cuartos Creo que nos fue Una decisión acertada Igual Después veremos con las reseñas Que nos dicen A mí ahora Básicamente Me estaría como chupando un huevo Si les doy en esto Oh, este pago real tiene un millón A ver Parece que dura pena Sepas poner un pie delante del otro No me sorprende Eh, corteja con el trabajante Taca, 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 taca Me chupo un huevo, la verdad Dale, pago real Decime ¿Qué misión me vas a dar, papi? Restaura el restaurante A su antiguo esplendor ¿Y esto qué es? Lirio y madera ¿Puedo vender algo acá? No Ah, pero esta madera es combustible Es otra madera Ok Me llevo unas, ¿no? Me llevo unitas por las dudas Y es de combustible Just in case Uno nunca zape Vamos a farmear todo lo que está acá ¿Qué es esta clavícula esto? ¿La verdad? Porque hay tornillos Metal De todo hay Es bueno que se regenere todo el tiempo Porque es una fuente ilimitada De recursos Acá hay más Acá hay más ¿Qué toca pelotas? Que está el 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 clima, eh No sabía que el clima Me podía tocar tanto Los huevos, la verdad Que soy honesto Acá esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Me quedan tres nada más, ¿no? Sí Me quedan tres Hay uno Un poco más abajito hay otro Y acá El último Listo Farmeando todo esto De paso vemos si el Jefe tiene algo para decirnos ¿No? Nada Y no sé si me para arriba La verdad Voy para arriba Total de última Si no después vuelvo con el viaje rápido Vamos a ver Vamos a ver qué se puede hacer acá Si está pasando algo Si algo ha cambiado Si hay alguna misión Ah, ¿se habrá ido a alguien? Esa es otra cosa ¿Se habrá ido a alguien de nuestro Esa es ahí Esa es ahí Verbes 5 huéspedes activos 4 y 5 4 y 4 Ok No tenemos nada Y Si yo aceptara este No tengo dónde Asignarlo Reseñas reciente 11 Reseñas perfectas 10 ¿Quién? ¿Por qué no me dio perfecta? Este Casi me tienta A recomendarlo ¿Cuál es tu problema? La decoración No tenía 8 Mierda, qué raro, ¿eh? Ya que he decorado Como tarao He decorado A lo tarao Literal Literalmente Ah, puedo ocupar el dinero Para comprarme nuevos Planos Eso, eso es bueno Claro Pin Ray, mirá Dama encantadora rústica Me lo llevo No lo puedo comprar Ah, no tengo espacio No, que me la compré 4 veces Ah, la puedo vender Ok No, no la puedo vender Qué poronga este juego, amigo Esto es una poronga Juego, qué divertida ¿Por qué me dejas comprarla tantas veces? Hijo de puta Voy a comprar esta Voy a comprar esta Esta Y esta Qué forros que son, boludo Dejaron comprarla 1500 veces Y ahora ya no sale de vuelta, ¿no? Y no Y no, si ya la tengo Puta que te parió Ahora voy a comprar decoraciones Me cago en todo Y no tengo dinero tampoco Bueno, las plantitas más pedorras ¿Cuáles eran? Estas Tengo estas plantitas No vienen mal Listo No veo misiones por acá No veo nada para hacer por acá Para restaurar el restaurante Seguro que Voy a necesitar madera Y esas mierdas primero Así que vamos a ver Vamos a ver si podemos restaurarlo O si necesitamos dinero Vamos a ver ¿Qué necesitamos para hacer esto? Servicio de construcción de Tony Le damos la bienvenida ¿Quieres repararlo? Sí Paso 1 Despeja todo Lo está hecho Paso 2 ¿Qué? Consigue Bueno, los materiales Ya lo tengo Paso 3 ¿Ponte en qué? Ah, ah Y así nomás Y ya estuvo Pero perdón Pero y esta locura Amigo Yo ya que teníamos muchos recursos Pero Me lleva el chanple ¿Cómo van las reformas? Si ya están ¿Vale? Dame dinero o algo Medio ¿Por qué no puedo ya este? Nada, medio Hijo de la Qué horror Seguramente me aumentó en uno En la cantidad de gente que Que solicita reservas Y un poco más Ajá Entra por donde se te cante el orto Por la cocina Por donde vos guste Sí, sí, sí Manejate vos Manejate vos Tranqui No te preocupes por Lo que el resto piense Vos haces lo que se te cante el choto Y a tomar por culo Ok, brother Tranquilo Tranquilo, te quiero tranquilo No te me agites Ni nada Ok ¿Y dónde está la rata esta que insultamos? La salihuela Desaparece o la salihuela Me parece que se sorprendió mucho Pobre salihuela, amigo La mandamos a tomar por culo ¿Y acá qué hay? No hay nada Bueno Vamos a dormir entonces Yo creo que siempre que se pueda dormir Hay que dormir, amigo Porque si no se hace interno Voy a dormir acá cerquita Let's go A mimir Ok 463 Cobramos Usted no lo ve porque lo estoy tapando con la cámara Y dos huéspedes Ya completaron el registro Y se van De hecho son los de acá Dos de acá Bien Vamos a ver las solicitudes Este pide una destilería Yo tengo destilería Así que lo vamos a mandar a Este dormitorio ¿No? Está vacío Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este también pide destilería Lo vamos a mandar a este dormitorio Que está vacío Listo Tengo todos ocupados ahora Perfecto Cuatro Bueno no A mí ya no llegan los huéspedes Pero completamos la misión ¿Ya cumplí todos los requisitos? Sí Increíble Después de tu empresa Que se doblá Blablabla Y ahora se movió el tiburón Qué pintoresco Ven a ver esta ancianita cuando puedas ¿Vale? Sí Espero que la misión continuó por ahí Está tan discreto el juego ¿No? Para decirte por dónde continuar Súper discreto ¿Qué crees viejo? Urrá Acabo de llegar y nos volvemos a cruzar Veo que ha llegado a este islote de hormigón Ferro la primer Ascua que encuentra ¿Será que ahora van a venir Huéspedes para siempre? Y por casualidad te encuentras con un viejo libro ¿Le harías el favor a esta ancianita? Sí, ya lo encontré El viejo libro Perfecto Ojalá pudieras responder Para hacer algo de compañía esta ancianita Hace falta más que alcohol para eso No sé qué habla Se completó la medición Y la viejita se va ¿Será que me habilita otra zona? La doña ¡Eh! ¡Hola, Sabín! Ese maldito tiburón Ha hecho que venga gente a tope Tengo que vigilar la presa que hay junto al lago Si subes allí Andas a hablar conmigo O algo así No sé Ahora lo vamos a ver Total no sale acá las misiones Ha desbloqueado nuevas rutas Hasta el lago alto Huerto oscuro Ve hacia el lago alto A través del cruce maderero ¿Ok? No sé cuál es el lago alto Pero vamos al cruce maderero ¡Ah! Seguro que se desbloqueó la ruta de arriba ¿No? Segurísimo Vamos para acá Cruce maderero Claro, el lago alto Vamos Viajemos Y me voy a comprar otra parada De... Otra señal de autobús Así reparamos también el autobús allá arriba Me agradece la basurita Gracias Siempre viene bien Me voy a comprar acá Una de estas Y ahora que voy de paso Cañazo para arriba Me compro La única receta que me falta Es culpa de que antes Compré cuatro veces la misma No la pude comprar Eh... A ver... Ahí está Qué mal es el juego Boludo Tienes que comprar varias veces Por eso digo que es un juego incompleto ¿No? Le falta Le falta Tiene sus carencias Tiene sus carencias Pero bueno Es disfrutable Es disfrutable 100% Ellos dicen que es Una versión lista O sea que no es una beta Pero esto tiene mucha pinta de beta Mucha pinta de beta No me lo puedo creer Mira que he venido andando Por el camino hasta acá arriba Me había indirido que he venido tambaleándome En fin Ah, este si puede hablar con Con Sabine Porque es una guardabosques Y teóricamente entiende A los osos Sabine es la única que nos entiende Igual el concepto de este juego no está mal Si una empresa buena lo agarra A este concepto Y lo Lo trae a juego Yo creo que podría andar muy bien El concepto no es malo Aventura, gestión Perdón Aventura, gestión Este City builder Todo un poco tiene Voy a alzar esas manzanas ¿Por qué me las sigue marcando acá? Mierda Acá hay combustible Perfecto Vamos a reparar esta mierda Ahí está Acá podemos hacer el viaje rápido Excelente Vamos a ver que más marca acá De hecho vamos a pegar una mirada al mapa Ok, plantitas Acá está la ancianita Acá está Sabine Un monumento Hierbas Otro monumento Señal de obras Acá que hay Acá algo se puede construir No sé qué Pero se puede construir algo Hay un super mega lagote En el medio Esto es otro monumento Y acá hay otra cosa Para construir Oh También tiene huertas No mames No memes Y acá está Ok El tiburcio El nuevo tiburcio Acá se podrá construir otra huartita Supongo yo Timo Y medio sin saber La misión me marca Venía hasta acá, ¿no? Acá me olvidó un champi Venga La misión me marca Venía hasta acá Voy a ver con este ¿Una cabra es? Julia, la cabra Julia, la cabra Loca Julia, la cabra A la que siempre pillaban sorprendida Era la única residente Que quedaba en la finca Ok La única residente acá Entonces nos va a pedir Que restauremos algo Algo nos va a pedir Que restauremos ¿Qué tenemos que restaurar? Busca la forma de arreglar La masía ¿Qué es una masía? ¿Para qué sirven las manzanas? Ingrediente, ok ¿Puedo cocinar? Oh Acá hay maíz No sé cómo vengo de inventario Ah, estoy bastante bien Vamos a agarrar el maíz Acá hay más maíz Acá hay más maíz ¿Esto qué chotea es? Todavía no puedo abrir esto Es una tienda Ok, perfecto ¿Esto? Pero perdón La belleza de casa ¿De quién es? Acá hay unas Robberies Unas parecitas Ajá Perfecto Está abajito Acá hay más Acá hay más Hay maderita Y acá está la huertota Que vimos Que está cerrada Sale bloqueada Acá sale como que todavía No podemos entrar Ok Supuestamente tendremos que Primero reparar esto ¿No? Oh Y adivinen cómo lo vamos a reparar ¿Por qué no adivinen cómo? Por un tiburcio Sí El puto tiburcio Del averno Encontré un cofre Let's go La tanga Dijo la changa Ah, su máquina ¿Y esto qué es? Té Y té Es comida Ok, también hay comida También hay granjas También hay comida Madre de Dios No le faltó meter nada A este juego Vamos a ir reparando esto Que me van a pedir Que lo repare en breves Y mi rey Y acá vamos a agarrar Las manzanitas Acá brilló algo Lo llevo Vamos a hacer la misión Ya sabemos que siempre Que podemos dormir Vamos a dormir Porque si no El juego Pasa muy lento Y ahora hablar con el tiburcio Pícale tiburcio Dale Dale hermano Te la corta He hecho un vistazo Al cartel Junto a la masía Me va a pedir que Limpie todo esto Lo sabemos Lo sabes Lo sé Oh Y tiene Skalerovich Gold Vámonos 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 Limpieamos Todo esto De manera de inaugurar El oso no Se rompe el ojete Elagurando amigo Poco se habla De lo mucho Que trabaja mi pana Está bien Pero hay que trabajar En la vida Hay que hacer el barito Encontramos basura Para tirar el techo Perfecto Cartel De construcción Si Me va a pedir Que despeje todo Ya lo despeje Y ahora me va a pedir Que reúna los materiales Ya los tengo casualmente Y ya tengo todo Ponte manos a la obra Ok Esto se va a reparar Solo No es un lugar Para que yo rente Esto no Si Así Ok Para yo rentar acá A su máquina Tengo el botón verde Y ahora me va a pedir Que construya algo Supongo Claro que si Para construir Si es acá Habla con Sabine Sobre construir Un campamento Ok Y ir para allá Y ya logré Reparar la casa De la cabra Así que vamos También a hablar Con la cabra Más cerquita Señora cabra Señora cabra Ya está listo Claro que si Misiela Lo hemos solucionado Que rápido Que le doy Despacio Brother Ve a huerto oscuro Para buscar Salvia Para Julia Ok Salvia I got it Igual primero Me voy a Me voy a tomar el bus Y me voy para Puedo desde acá Ver como va la renta No Bueno Me voy a ir a Primero a 24 Ah no Es que tengo que ir A musgo Bueno Si Vamos a 24 Vamos a 24 Este Voy a ver si puedo Meter más gente Recuerden que Con la fuente de dinero Más fiable Después vamos Al cruce Maderero No me acuerdo Como se llama Ahí metemos Más gente Ok 5 Después podemos Meter acá Y acá 2 más Bien Solicitudes Este men Quiere Perfecto Lo venís al 1 Y Este men Quiere destilería Lo metemos Al 2 Listo Ya estaría Vámonos Ahora me voy Para arriba Para el norte A cruce Maderero Ahora podemos Meter 5 personas Si fueron todos Los inquilinos Juntos De una buena vez De hecho Tengo que tener Un buen cantidad Si Sal Tenemos Bastizado Vamos a meter Gente acá También Acá Azulita Vamos a meter Gente acá Entonces Solicitudes Esta tiene Más decoración De la que yo No Pero 8 Si tengo 8 Te doy la 19 Toma Este web Desespera una puntuación Por encima de la media De decoración Durante su estancia A vos Te vamos a dar Este otro A vos Te vamos a dar Este otro A vos Este Y a vos Este Listo Atomapoculum Vámonos Y ahora Y ahora hay que ir Para El mapa del mundo Por favor Hay que ir Para Salvia En huerto oscuro Huerto oscuro ¿Dónde es? No sabemos Donde es huerto oscuro Porque No es Un lugar Que hayamos Alcanzado Todavía Ok Es bueno Saberlo Y a ver Organizame esto De vuelta Por favor Y Tirame la posta De Cuantos No Voy a comprar Entonces Voy a comprar Algunos He aprovechado Que tengo mucho dinero Y me voy a comprar Algunas de estas mierdas Para desbloquear Pasajes Y eso Me voy a comprar Dos señales de autobús Y me voy a comprar Cinco de estas Cuatro Cinco A tener ¿No? Porque luego La necesito No la tengo Y cagamos Entonces Mejor prevenir Que lamentar Dicen por ahí Vámonos para arriba Al lago alto Ahora voy a tener Que cruzar el puentecito Para poder hablar Con Sabina ¿Verdad que me dan De vuelta acá? Sí señor Sirve Sirve Un montón Sirve Al otro Vamos a agarrar Estas mierdas ¿Esto qué es? Menta Ingrediente Ok Menta morada Hubiera dicho Que era más Navanda O algo así Pero bueno Como yo no le sé A esta vaina Mejor no opino nada Qué de agua Sí Sí mijo Mucha agua Agüita No voy a hablar Con la viejita Porque sabemos Que no nos va a decir Nada distinto Y no tendría un símbolo De misión En la cabeza Y acá abajo ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Eso también es un ingrediente Sí Un ingrediente Este Sabina está acá arriba Sabina Dame misión Mi reina Repara el campamento Cercano A la masía A la masía Acá arriba ¿No? Repara el campamento Cercano a la masía Para Campamento Mío Tienda de Julia Julia ¿Era esto? Porque hay que reparar Es un campamento Me parece una granja Ok Bueno pues ¿Qué más pues? Diría Creo que J Balvin Ahí está A ver Ah sí Es acá Ok Contravención Sí Parece que la zona De trabajo está lista Pero uno de los materiales Los tengo Listo Preparación ¿De qué? Ok Y ahora hay que volver A hablar con esta mina Madre de Dios Hermoso Qué pedazo De soplapollas Que son Boludo Como me hacen ir Y boludo Vámonos Vamos Come on Vamos todos allá Manos a la obra Marchándonos Una cobra No era así Gringo Bueno ya sé Me mezclan Se me mezclan las letras Escucho tanto reggaetón Que ya no No sé ni lo que digo Saluditos A ver Mija Venga Sí señora ¿Y Angora? ¿Y Angora qué? ¿Has encontrado qué cosa? Sí Acá lo tengo ¿Qué me pidió? Fabrica esto En el banco de trabajo Arriba Receta Puesto De esmores ¿Qué son esmores? Pacón Hoguera Ok Bien La hoguera La hoguera es un tipo de sala especial Que solo se puede construir En determinadas zonas de exterior Entiendo Este Es perfecta para los huéspedes más aventureros Los que prefieran tomarse las salchichas bajo la luz de la luna ¿Entiendas? La hoguera requiere un fuego Un objeto para sentarse Y un dispensador para que funcione Solo se puede construir en zonas exteriores De ciencias para ello Perfecto Algunos huéspedes te pedirán Sí Yo sí que haya eso Claro Entiendo I got it So Para, para Ok Un hongacio Creo ¿Y será que se construye desde el mismo este? Desde acá abajo Vamos a hacer la misma misión igual ¿Quién va? Así de paso se va a hacer bien dorriendo y horrible Ahí estamos ¿Y acá puedo construir? Ok Sí, sí puedo Bien Vamos a construir El puesto de smogs También uno Tocón Y Hoguera Hay que ver cuántos entrarían en la hoguera Para Especiales La hoguera Ok 800 Amigo ¿Qué me estás contando, Rey? Ahí está Le ponemos Una puerta raca ¿Cómo que se llama acá? Ahí, diome Tocón ¿Este tocón cuántos tiene? Para 4 Ok Para 4 Entonces vamos a construir Por supuesto, sí 4 tocones por cada Hoguera Pongan, ponle que pongamos 2 hogueras ¿No? 2 hogueras ¿Sí? 4 4 ¿Me las dio los 4 o no? Yo ya sé dónde está Tranquilo Y 1 hoguera más Ok, listo Ahora lo que hay que hacer es Construcción Especiales Hoguera Vamos a poner ¿Se puede poner más grande de lo que es? No De acá hasta acá De acá hasta acá Listo Y fin Le vamos a poner la puertita acá Para que quede bien Y ahora vamos a poner Uno de estos Para que la gente venga y busque Sus Malvaviscos Y sus malvamierdas Le vamos a clavar Una hoguerita Acá Supongo yo que quedará bien No, un poco más centrada ¿No? Y otra hoguerita Acá Hoguera pequeña ya existe ¡Una sola hoguera! ¿Y entonces por qué lo hago tan grande? No, no me sirve de nada Solo tan grande Ah, puedo hacer varias Bien, 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 bien Buen punto Por supuesto, salir Vamos a construir sala De vuelta Especiales Una hoguera Vamos a construir acá Así, tal que así ¿Cuánto es esto? ¿De cuánto es esto? 3, 5 por 3 3, 7 5 por 7 Eso quiere decir que Si yo le saco ¿Verdad? Si yo le saco 6 Si yo le saco 4 Acá Me va a quedar así Medio Medio equitativo Por así decirlo Vamos a poner una puertita Tal que así Ahí está Le ponemos su distribuidora de vainas Su hoguerita Ahí está Con sus taburetitos Parece que quedó medio chica, ¿no? Estoy de pino lo mismo que yo, ¿no? Sí, exactamente Vamos de vuelta Construir salas Especiales Hoguera Vamos a construir una Acá Y si las construyo a las ganas No, a las ganas no me gusta Que no sé qué hacer, brothers ¿Cómo puedo hacer que esto valga la pena? Instrucción Podemos empezar de último por acá abajo Y listo Y después vemos cómo construimos los otros Porque acá sería otra igual Aunque las puedo pegar También las puedo pegar Las pego y listo Ah, qué mierda Qué mierda es eso Ahí está Ahora sí Construyo igualitas a todas Y ya está Le meto acá un extra de esta Y ya fue Listo Bien El aparatejo este acá Está bien Se lo ve bien Vamos a poner una hoguerita Con la hoguera ahí A ver Voy a probar con la hoguera ahí Acá se ve mejor Sus banquitos Ah, no, mirá Prohibido pasar Me lo marca como error ¿O qué es eso que me marca ahí? Me lleva Me lleva la chingada A ver Vamos un poquito más Cortecita Acá Pos 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 acá Perfecto Y la hoguera Pario La hoguera la vamos a poner acá Ahí por lo menos no me sale con ningún símbolo raro ni nada Ok Ahí está Ya quedó No me gusta igual, eh Vamos a hacer un poquitito más grande Ahí Ahora sí me gusta Ah Ahora sí me gusta Ahora me gusta Me gusta el arte Todo tipo de arte Listo Pum Construido Y acá me ¿Dónde están mis objetos que perdí? ¿Dónde están mis objetos que perdí? ¿Dónde están mis objetos que perdí? Tenga madre Bueno Después veremos Entonces ya estaría esto, ¿no? Y ahora ¿Qué chorizo hay que hacer? Volver a hablar con la mina esta, ¿no? Ajá Efectivo wonder Igual después En el próximo episodio vamos a hablar con esa mina Ahora lo que vamos a hacer es literalmente ir a cruce maderero Y a la ruta A Buscar nuevos inquilinos Yo acá creo que estamos bien Pero por las dudas voy a darle un check Daría bueno que me pudiera fijar antes de llegar acá Pero bueno Es cinco, ¿no? Podemos solamente meter una persona más abajo ¿Y cómo estamos de baro? Mil Bien God Bastante bien, de hecho Vámonos para acá Vamos a hacer Vamos a traer un inquilino más Y ya terminamos el episodio por acá Costalazo por el área Huertos oscuros, ¿no? De huertos oscuros, de hecho Un juego negro conozco yo Huertos oscuros estará por acá Pongo yo A ver perros ¿Quién quiere venir acá? Tenemos el dormitorio 3 vacío Solicitudes Vos la verdad que la tenés clarísima Acá, ¿listá? Pimba Te vas a venir acá, mi siela Borrachín Exacto Me corresponde, mi rey Very cool My friend Y listo, lo vamos a dejar acá Y continuaremos en el siguiente Epi Epi Odio Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio de Beer and Breakfast La verdad es que Siempre voy a decir lo mismo El juego le falta un poco Le falta un pelín Este Podría ser Bastante mejor Pero dentro de sus problemas Sus dificultades Y su Su poca fluidez Este Sigue siendo bastante entretenido Creo que este concepto Pum Lo agarra otra empresa Hace otro tipo de juego Y podría quedar De puta madre La verdad Muy muy de puta madre Pero bueno Lo hicieron ellos Este es el juego Acá está Lo podemos probar Lo podemos palpar Y podemos de todas formas También nosotros sacar una conclusión O sea no yo Sino ustedes De si les interesa comprarlo Jugarlo Probarlo Etcétera Etcétera Yo definitivamente No me lo voy a pasar este juego Pero si le voy a dar Un par de horitas más Por lo menos Les mando Un fuerte beso Se agradece mucho El like El comentario La compartida La suscribida Todo eso se agradece Full Picadísimo Así que si lo hacen Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video Bye Tengo que tratar De no manquear Jugando al Clash Royale 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 Mano yo me tengo que comprar Para poder ganar 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 Por que no manquear 순 Pi Friede Diz aaa- Trú Adiós Príncipe Judite talking Propos Person